Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 7 al 15, del día 7 de julio 2016. En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar saluden así, que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna el saludo de paz de ustedes, no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El envío de Jesús a sus doce apóstoles lo hace con unas instrucciones para que no olvidemos que somos enviados en el nombre de Jesús, que debemos cumplir esas condiciones para que el anuncio sea perfecto, de los frutos que Dios espera que dé su palabra. Desobedecer a estas instrucciones y a esta invitación que Jesús nos hace es correr el riesgo de cambiar el Evangelio e incluso de no anunciándolo en las condiciones que Él nos propone y nos indica disminuirlo. Está el riesgo de disminuir el mensaje. Dice el Señor que vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. El Señor al nuevo pueblo que somos nosotros, la iglesia, el nuevo pueblo de Israel, nos envía ya no solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, nos abre a la misión al mundo. De hecho, la vocación del pueblo de Dios del Antiguo Testamento era ser luz de las naciones, atraer a todos hacia el verdadero Dios. Entonces, ir por el camino a todos aquellos que encontremos, proclamarles y acercarlos a esta salvación que Dios ha venido a ofrecer para todos, que el reino de los cielos también es para ti, también es para los divorciados, también es para los criminales, también el renuncios para ellos, para los que están enfermos del alma o del espíritu. Porque el Señor es el que quiere hacer un parteaguas en la historia de los hombres, que a partir de ahora de que recibí la palabra de Dios, yo encuentre la salvación. No hay obstáculo para la palabra de Dios, precisamente viene a encarnarse en el hombre pecador, y esa es la maravilla y la alegría. Dios no ha venido a buscar una carne pura, sino ha venido a purificar la carne, la vida, la vida humana, y ha venido a meter dentro de cada hombre, de su corazón, de su vida, el espíritu que dé vida y que lo cambie, que lo lleve a una vida nueva, a ser nuevas criaturas. Entonces, estas personas, sobre todo, siempre me queda muy grabado, a aquellos divorciados que el Señor también invita a la salvación. Hay que aceptar la condición. Dios llega con su palabra a tu vida y te ofrece la salvación. No te la niega. El hecho de que ahora no puedas recibir los sacramentos, algunos sacramentos, pues, en tu vida, por el estilo de vida que se está llevando, por las condiciones también, no significa que Dios no te ame, no significa que Dios no te quiera salvar. Al contrario, tú nos dices a todos, búscame y me vas a encontrar, deséame y vas a encontrar saciedad, como el sediento cuando se acerca a las corrientes de agua, como el hambriento cuando encuentra un manjar. Todo eso que recibiremos también al final de nuestra vida, hay que anhelarlo. recordemos que la figura que pueden ser los sacramentos aquí en esta tierra, que son reales en cuanto a la gracia de Dios, nos llevan hacia Dios. Son los medios más excelentes de gracia de los cuales la iglesia dispone y está llamada a administrar sabiamente y prudentemente también a todos, a todos los que lo pidan. Pero también sin quitar absolutamente nada de esta excelencia de los sacramentos en cuanto a canales de gracia, no significa que no haya otros medios. Hay otros, son menos excelentes, pero también transmiten la gracia de Dios, hacen que nos encontremos con Dios y que el Señor hable al corazón de cada uno de nosotros. Lo importante es responder a este llamado y a esta palabra que nos ha sido anunciada en nuestra vida a partir de hoy. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento en que la palabra de Dios llega a tu vida. Síguela, escúchala y deja que obre en ti. Igual pues nos vuelve a repetir el evangelio de este día a las condiciones, como ya dijimos, hay que ir sin ninguna otra seguridad que no sea el mismo mensaje, sin ningún otro tesoro que no sea el mismo mensaje que llevamos. No es el oro, la plata o el cobre lo que nos va a dar ni seguridad ni nos va a ser valiosos, nos hace valiosos el anuncio del amor. Igualmente no llevar ni dos túnicas, ni sandalias, etc. No significa que tengamos que ir como andrajosos a anunciar el reino, sino que no haya ninguna contradicción entre lo que anunciamos y lo que vivimos. Anunciamos un evangelio de servicio, un evangelio de paz, un evangelio de ser corderos. No podemos ir a llevar esta palabra siendo lobos, siendo poderosos en el mundo, siendo potentes. Se disminuye forzosamente el mensaje del evangelio, el mensaje de las palabras que queremos transmitir en el nombre de Dios. No puede una persona consagrada predicar la providencia, la confianza en la providencia de Dios, llevando diez mil pesos en la cartera. No se puede anunciar que nuestra confianza está puesta en el Señor y llevar un amuleto, llevar un amuleto de la suerte. No se puede, es algo contradictorio. No se puede anunciar la pobreza del Señor, que no se ha enriquecido con su pobreza y tener lujos, tener objetos también que de mucho valor. Esto está opacando el mismo mensaje que estamos anunciando. No significa que la palabra de Dios no sea para los ricos, es para todos, pobres y ricos. Y este evangelio propiciará en aquel hombre que, abrazando con fe el anuncio, propiciará la conversión de aquel que recibe la palabra. Y la conversión en que consiste en que de ahora en adelante voy a amar a Dios y al prójimo. Voy a responder a esa llamada de amor porque Dios me ha amado primero, porque he recibido mucho de él. No podemos anunciar contradictoriamente el mensaje de la salvación, sino estar conforme con la propia vida, ser conformados con este evangelio que queremos anunciar y darlo a los demás. Igualmente, anunciar que el regreso a la casa paterna a la vida de Dios es posible para todos, que sí ha sido infiel. Lo mismo dice la primera lectura de hoy. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Dice el Señor, mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Yo los atraía hacia mí con lazos de cariño, con las cadenas de amor. Yo fui para ellos como un padre. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Que el Señor nos conceda vivir también el evangelio y anunciarlo, llevando en el corazón estas palabras, sabiendo que muchos hemos sido infieles y muchos siguen siendo infieles al Señor. El Señor no se cansa de anunciar la salvación y de invitar a la vida nueva. Tampoco nosotros lo hagamos. Que el Señor nos conceda no juzgar la vida de los hombres, sino indicarles el camino, llevarlos a la responsabilidad de una respuesta a la gracia de Dios y que ellos decidan. El Señor es lo que hace cambiar el corazón y dirigir la voluntad del hombre hacia caminos nuevos que dan esperanza y vida. Que así sea.